Es un espectáculo curioso que viene de Francia y tiene muchos sitios importantes y uno de ellos este año le hemos pedido colaboración y lo han admitido, han venido aquí a la estanca que se les ha facilitado todo por parte del gobierno de Aragón, confederación, ayuntamiento y también nosotros. Sí, en Alcaniz este embalse es muy bonito, hay espacio, hay el altar de cerca, que está al lado, perfecto, como muy tranquilo y estamos felices de estar aquí. Es necesario cambiar, porque si no, no es como un teatro, tocamos con la naturaleza, con lo que pasa con los paisajes, entonces es bien moverse mucho. Y mañana estaremos en Andresa para cuatro días y después vamos de Sotonera para zona todo, movemos, movemos. Sí, han venido siete, hay cuatro equipos así por todo Francia y España y les ha gustado, esta tarde hemos ido allá arriba al Parador y también en la Plaza España, siempre abrochamos para vender nuestro libro. El piano está en el centro, al inicio, pero hemos hecho composiciones con textos, música, poesía y trompeta y entonces es como un viaje que sube, como decírtelo, es una historia de juntarse, de estar juntos un poco. Cada uno hace su mejor para que sea posible oír, ver, compartir, vivir, vivir la vida. La cultura no es una opción, es lo que no hace humanos, entonces cuando podemos hacerlo con las medidas de todo, lo hacemos el público muy respetuoso y estamos súper felices. ¡Gracias! ¡Gracias!